Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Mercedes Bueno, el equipo Mercedes ha anunciado el fichaje del finlandés Valtteri Bottas Quien ha dejado el equipo Williams después de haber corrido 4 años con el equipo de Grove Y esta vez el equipo Mercedes ha anunciado el fichaje de quien ya mencioné Valtteri Bottas Así que a partir de este año Valtteri Bottas será el nuevo piloto Mercedes En sustitución del germano Fines, vigente campeón de la Fórmula 1, Nico Rosberg Quien se había retirado ya el año pasado Y bueno, Valtteri Bottas estaría compartiendo el equipo con el británico campeón del mundo Lewis Hamilton Y bueno, espero que no haya mucha rivalidad entre Bottas y Hamilton como lo que hubo los años anteriores En el mismo equipo entre Rosberg y Hamilton Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video Soy TefeCoyoteF1, adiós, comisora, chao